Hey que 3 estáis en la pantalla Aquí TKMK jugando a Pokémon Insurgents Y estamos aquí con el capítulo 3 de esta gran serie Y vamos a continuar Aquí estamos Con nuestro Charmander Delta Porque es que es la polla La polla repolla Y vamos a continuar Por aquí No se por donde tengo que ir la verdad Pero creo que bueno A lo mejor tengo que pelear otra vez con Damián recordad que nos mató Nos eliminó Bueno debilitó más bien a A nuestro pobre Charmander Pero vamos por aquí Por aquí tenemos que ir Y parece ser que por aquí ya no hay Nada de De Vale he obtenido un pokegear En serio ¿Pokegear? ¿En serio? ¿Lol? Y si no coges eso no tienes pokegear Madre mía Mapa Vale aquí veis el mapa Esto no se que es La verdad Pero hay ciudades pequeñas como veis Y ciudades grandes Creo que las ciudades pequeñas son Pueblos Las ciudades grandes son Son ciudades Obviamente Y esto la verdad es que no se que es Pero será como le La 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 ciudad base Por así decirlo A lo mejor está la liga aquí A lo mejor no A lo mejor si Pero puede que si Vale y online play que es esto No quiero conectarme Cancel Gracias Vale no quería conectarme Pero bueno Se puede jugar online chaval Que guapo Vale Vamos por aquí Vamos a hablar con este señor A ver que nos dice Vale Primera pelea Contra un rival Es decir Contra el rival no Sino contra un Entrenador Por así decirlo Por así decirlo Perdón Y vamos a ver que tal nos sale Porque de momento Nos está yendo mal Con Damián Que nos mató ayer Me cago en su papi chaval Pero bueno Vamos a seguir A ver Vale Nos baja la defensa Anda y salen Dos puntos Que baja Parece esto El Pokémon Shoutdown ¿Sabes? Vale Viro otra vez Por 0,5 Ojo eh Ojo con eso Vale gracias Vale 98 Madre mía Me ha dado un huevo Vale No me ha dado un huevo Me venía arriba Vale Vamos por aquí Una poción Eso nunca viene mal Perfecto Una poción Y vamos a ver El primer Pokémon de la ruta A ver cuál es Un Gasly Un Gasly Yo diría que no Porque Básicamente porque Este TJ Ya tiene El tipo fantasma Así que no quiero Tener dos fantasmas En uno ¿Entiendes? Es decir dos fantasmas En un equipo Así que Vamos a matarlo Y ya está Vale Vamos a seguir Porque podemos capturar Pokémon Porque ya tenemos La Pokédo Anda y se mueven Ahora que guapo Porque ya tenemos Pokémon así que Podemos capturar Pokémon Ojo a eso Ojo a eso Para yo Vale no Vamos a continuar Vamos a continuar Contra un Kakuna Vale Esto es Easy peasy ¿Cómo no? Contra un Kakuna De nivel 7 Está bastante bien Este Kakune Vale Se aumenta la defensa Por dos Hijo de put Hijo de put Mary way Vale Vale perfecto Lo hemos matado Y ahora 152 puntacos De experiencia Para un tío de nivel 7 Está bastante bien Fijaos Ha subido un nivel Vale Y vamos a continuar Por aquí Vamos a seguir Vale Juego Me está encantando De una manera bestial Es un juego bastante Un hack Bastante Entretenido Y bueno Eso Es un hack Bastante entretenido Contra Krugler Que creo que es Un malabarista Sam Yukler Es un malabarista Un Aipom Aipom Me saca chaval Pues te voy a hacer Un Twister Que te quedas loco Vale No te Me cago Puto Aipom Este tío juega táctico Juega táctico El cabrón este Vamos a ver Me cago Dale Gracias Y le quitas eso Madre mía Madre mía Vale No le voy a dar Ni por huevos No Es que tienes esto Madre mía Mi impotencia De una manera Y encima Y encima Se me están gastando A esos PP Que yo que sé Mátalo por favor Madre mía Madre mía En serio Madre mía Me hace un ataque Y me mata eh Cuidado Otro sand attack Madre mía Cuidado con este tío Cuidado con este tío Cuidado con este tío Ya está eh Ya no puedo dar Es decir es imposible Vale Vale No puedo darle Es imposible Y ahora le doy Eh Ha sido épico No puedo darle ¿Ves? Es que era obvio Ahora si que ya no puedo darle Encima me baja el ataque Me cago en la Vale No he dado Vale Perfecto Si no me hubiera bajado el ataque Habría Madre mía Este tío juega táctico De una manera Coreana ¿Sabes? Vale Eh Vuelve a Osea Twister Por favor No lo falles Dale de una Madre mía Va Le ha dado Vale Por favor Por favor Por favor Dale tío Por favor Madre mía Esto está No Me he quedado sin pbs Me he quedado en todo Vale Eh Cambia A Starly vale heredad Vale No le quita nada tío Joder Va a ser la batalla más larga De la historia de Pokémon Ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Madre dios Vale Saca iPhone iPhone Vale muerto No tío Madre mía Madre mía Es impresionante Como juega táctico este hombre Y le doy Y le doy Vámonos Vámonos 137 por favor Subió de nivel Gracias Ha subido de nivel Bien perfecto Vale Saca Starly Starly ven aquí Vamos Le doy todo Por el Horto Vale no Scratch Joder Lo falla Vale Cuando veis que tarda mucho Es que no va a fallar Y vamos a ver por favor No Pues nada eh Cuando quieras Vale Mátalo por favor Madre mía Es impresionante No le da No puedo ir más abajo Mis estadísticas Madre mía Mátalo por favor Mátalo por tu papi Por favor Madre mía Pero que Que combate más largo tío Impresionante Dale Dale tío Dale Madre dios Dale por favor Madre mía Madre mía Se van a cagar Los pepes De scratch Y me voy a cagar En todo lo cagable Porque no le puedo atacar Tengo 16 oportunidades 15 ahora Madre mía Madre mía Vale Gracias Vamos Dios Que batalla más larga La batalla más larga De Pokémon en la historia Sabes Perfecto vale Que pesado tío Vamos a seguir por aquí Vamos a capturar un Pokémon Porque si no Con uno Yo creo que No podemos utilizar ahora Vale Vale Una Pokébol Hemos encontrado Perfecto Y vamos a ver Que Pokémon nos toca aquí Bueno Si nos toca algún Pokémon Porque A veces sabéis que nos tocan Vale Gracias Primero Pokémon Un Pikachu Si que lo quiero Si que lo quiero Si que lo quiero Venga venga No se si tiene mega evolución Pero bueno En este juego Sabéis que Bueno no se si lo sabéis Pero en este juego Hay un montón de mega evoluciones Incluso está mi Pokémon favorito Esta explosión Con mega evolución Sabes Vamos a ver Pokébol Vamos Por favor Ya sé que no le he quitado vida Pero me da igual Me da igual 1 2 3 No tío A la tercera Que cabrón Cabrón de mierda Encima de Me baja la defensa tío Vale no voy a Voy a salir Fight Scratch No lo mates Por favor Vale gracias Thundershock Ojo Vale nada Vamos a A meter una Pokébol Por ese ojo el té Vale Pokébol Por favor Por favor que quiero un Pikachu Espérate Como se ha recuperado 1 Como se ha recuperado Como se ha recuperado Que ha hecho para recuperarse Bueno no se pero le vamos a hacer otro scratch No lo mates Gracias Thundershock No me afecta a casi nada Y back Por favor Por favor capturate Capturate Estoy rezando eh Vamos a ver 1 2 3 Capturado Bien Pikachu capturado 29 Anda me da la experiencia Como si fuera la sexta generación Así que vamos a ver Ok Eh Nickname Venga porque no Vamos a buscar un nombre En japonés En japonés Porque me gustan los nombres en japonés Más bien Nombre en japonés Se va a llamar Se va a llamar Riu 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 Vale y vamos a ver Vale y vamos a ver Las estadísticas de nuestro pokémine Pokémensil 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 Y vamos a ver que tal Ha salido este Riu Sumario Tipo eléctrico Como no Vale Ataque 8 Vale Not bad No me quejo La verdad Eh Vale Tailwick Que es eh Látigo Creo Y Thundershock Que es eh Impactrueno Así que bueno No tiene unos ataques de la hostia Pero está bien Mi Mi pokémon la verdad es que No he visto sus ataques Sus Vale Le ponen en los dos ataques En ataque especial y en ataque También en velocidad Tiene un montonazo Mola huevo Es bastante fuerte mi pokémon Vale vamos a guardar Vamos a continuar Vamos a por Vamos por aquí Vale vamos a ir por aquí Antes de nada Vamos a ir corriendo Mejor Vale Pokémon Un Nidoran Bech Bech Lo voy a hacer un Lo voy a intentar matar Para Aunque sea para ganar Experiencia Pero Ya os digo que no No me interesa mucho Un Nidoran Vale muerto Perfecto Y salemos de aquí Vale 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 un señorito aquí Espero que no me Vale Antes de nada Antes del señorito Vamos a pelear contra un puto Weedle Que no me toque esos cojones Weedle Que te reviento loco Vale Huimos Vamos a hablar con este señor Ven aquí Gracias Que dice el señor Dice joven Joven maestro Paquemón Y vamos a ver que nos saca Nos saca un patrat Patrat Vale Fácil en teoría Pero ojo Que puede hacer Ataques tácticos Lol Me cago en el puto patrat Confirmamos de que me mata Confirmamos A tomar por culo Vale Ha muerto Que debería haber sido listo Y haberme hecho Poción A mi A mi riu Pero bueno Que se le va a hacer Matar Vale No lo va a matar Vale Se baja la defensa Me va a matar de un golpe Y lo salgamos todos Vamos Está paralizado No por favor Va Bueno Ha estado bien Ha estado bien Vamos a volver Contra la revancha Es decir con En serio contra la revancha A por ir Para hacer la revancha Venga vamos Vamos corriendo Que si no Se hace más largo que Que el combate de antes ¿Sabéis? Vale Vamos por aquí Por aquí de arriba Subimos Y otra vez Venga va Te voy a ganar Prrrr Premaco Ven aquí Que te gano Venga Estamos sin el mero Y tengo un calorón De huevo ¿Sabéis? Twister Va Twister La verdad es que no se lo que es Pero hace bastante pupa Ojo Que eso también a mi me hace bastante pupa Otro twister Por favor Vale Vale no me mata Vale perfecto Y ahora otro twister Lo debería de matar Gracias Puto patrat Vale Vale sube al nivel 10 Y creo que voy a sacar ahora mismo Vale Rayo confuso Y saca a Pido Perfecto Perfecto Te Te Perfecto Vamos a sacar a Ryu Para que haga un impact Rrrr Bueno Porque a lo mejor No lo mata Pero Bastante pupita Le va a hacer Venga Thundershark Pidoff es de quinta generación Vale No lo va a matar Porque Además crítico ¿Sabes? Porque me ha bajado además El ataque Y además es nivel 3 Así que como que no lo iba a matar Pero posiblemente le pueda ganar Con Pikachu Y suba bastantes niveles Hasta nivel 5 Diario No estoy muy seguro Pero puede que si Vale muerto Muerto Y vamos a ver Hasta cuanto sube Nivel 4 Obviamente Y va a subir a nivel 4 Nivel 5 Sí Nivel 5 Vale Aprende Grunido Y nivel 6 No Nivel 6 ya no Vale Vamos a seguir Por aquí Una Pokéball Perfecto Fuck Vale Tendría que haber pasado por el otro lado Saco a TechHotel Pero vamos a salir de aquí Vamos a ir por aquí Mejor Más mejor Vale Una super poción Ojo eh Otro Pikachu A nivel 5 ya No podría haber tocado un Pikachu a nivel 5 Me cago Una super poción Y vamos a utilizar La poción que teníamos Bueno Las pociones Bueno Vamos a utilizar mejor una De las pociones que teníamos Tenemos 8 eh Oso 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 sabes Ojo Quiero decir Vale Perfecto Y ahora salimos ¿Tú quieres pelear? Mierda Vale Un Caterpie Fácil y sencillo Para toda la familia Que no voy a pelear Por aquí Hablamos con ella Vale Y vamos a pelear Última como bate del día Creo Y saco un Roselia Vale Un Roselia con un Twister Debería de morir Vale no Vale He calculado mal Perdón Vale Nivel 9 No me había fijado en el nivel Chaval Vale Ha subido su ataque Y su ataque especial Cosa que no me gusta nada Vale Mierda Me ha envenenado Vale Pero vamos a hacer de rayo confuso Venga Venga no lo falles Gracias Como van las animaciones también de batalla eh Son espectaculares Twister Vale Perfecto Seguirá así mismo Bien Se muere bien Perfecto 347 Chaval Vamos Sube al nivel 12 por Vale no No ha subido al nivel 12 Es decir Sube al nivel 12 por huevo Pero no Entonces va por aquí No hay nadie Vale Parece ser que no hay nadie No Por aquí vamos a ver A lo mejor hay un objeto o algo así Vale no Porque creo que ahí ya habíamos pillado el objeto Vale TJ se ha muerto Se ha debilitado Perdón Y vamos a dejarlo por aquí Gracias por ver el video Comentarios en los comentarios Suscribidos a mi canal si no lo estáis Y para seguir la serie También suscribidos a mi canal Porque Bueno si queréis seguir la serie Y os está gustando También Os agradecería que me apoyaras con un like No os lo agradecería bastante Y hasta el siguiente video En el próximo video vamos a subir por aquí Vamos a hacer eso Y bueno hasta el siguiente video Adiós 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 Adiós